No puedo creer que este hombre haya sido capaz de tanta infamia. Pero con esto, te voy a atrapar. Hasta aquí te he peinado en tus días. Claro. Como amigo cuando lo necesites. Gracias. ¡Dimitrio! Te amo. Te amo, te amo, te amo. También te amo, Quintana. Monserrat tiene razón, mi hijita. Después de lo que Tomás te hizo, si mi sobrino no sintiera nada por ti, no habría aceptado que vivieras aquí con él en esta casa. Yo creo que lo está haciendo por lástima. Lástima, porque se siente culpable. Imagínense todas las cosas que me ha hecho. ¿Ella también te daba dinero? ¿O solamente lo hacías como para quitarte el mal sabor de boca por tener que dormir todas las noches conmigo? Contéstame, Dimitrio. Virginia te daba dinero. ¿Te diste lo que te pedí? Sí. José Luis fue tu primer amor, el hombre al que te entregaste por primera vez. Alejandro, por favor, no hagas esto. Es que me equivoqué. No puedo con esta verdad. No puedo seguir viviendo sabiendo que José Luis ocupa un lugar importante en tu vida, en tu corazón, en tus recuerdos. Dios me da celos hasta de tus pensamientos. No quiero ni puedo seguir compartiéndote con nadie. Mi vida, soy tuya. Ayer hubo un incendio en la notaría del licenciado Cervera. ¿Cómo? Se perdieron archivos, diputadoras, todo. Pero lo más grave es que el licenciado era el único que estaba ahí cuando el incendio estalló y lamentablemente murió. ¡Oh! Dios mío. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?